La cooperación internacional nunca ha sido tan relevante como hoy. Los múltiples desafíos que enfrentan nuestro hemisferio y el mundo requieren de trabajo conjunto y coordinado para encontrar soluciones eficaces que ayuden a superarlos. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos te invitan a participar de la 25ª Conferencia Anual CAF. Desde Washington, D.C., un encuentro hemisférico de alto nivel con la participación de líderes globales. Dos días para debatir y analizar las grandes tendencias políticas, económicas y sociales en América Latina y el Caribe. 19 y 20 de octubre de 2021. Visita www.caf.com. Inscríbete y participa de la conversación.